Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Yo ahora les traigo un nuevo video. Les traigo como hacer una deliciosa pizza con este molde, miren. Este es para que salga doradita mi pizza. Entonces, yo ya tengo mi masa aquí, miren. Esta masa yo la metí al refrigerador para que estuviera en el hielo y ahorita ya la descongelé. Bien, vamos con nuestros ingredientes, amigos. Vamos a ponerle un chile jalapeño. Le vamos a poner, aquí tengo yo peperoni. Tengo tocino de pavo. Tengo este, de este otro jamón. Que luego les digo el nombre porque la verdad sí se me olvida. Tengo un poquito, unas dos rebanaditas de queso amarillo. Tengo también un poquito de salchicha. Queso, quesillo para deshebrar. Y tengo un poco de margarina que vamos a ocupar. Ok, esta se llama mozzarella, amigos. Ok. Bueno, entonces vamos a sacar un rodillo. Aquí tenemos nuestro rodillo. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de grasa a nuestro molde. Miren. Y lo que vamos a hacer es hacer esto a un ladito. Y vamos a estirar nuestra masa que yo tenía en el refrigerador de queso. Y lo que vamos a hacer es agregarle un poco de harina. Y la vamos a estirar. Esta ya está descongelada, un poco fría así. Yo creo que no lo están viendo. Y lo que vamos a hacer es estirarla. Miren. La vamos a estirar con el rodillo. Yo voy a hacer un poco esto a un lado. Y lo que vamos a hacer es que quede bien estiradita. Voy a montar la harinita. Y miren. Así es como la vamos a estirar. Y pueden también irla estirando con la mano. Defendiendo como ustedes lo quieran hacer. Miren. Bien amigos. Y ahí vamos estirando. Ya se me está arreglando. Por eso le tienen que poner harina para que no se les pegue en el rodillo. Ok. Y aquí. Igual estiramos amigos. Ya se me empezó a comerme una pichita así. Que salga doradita bien tostadita amigos. Ahí se ve ahí verdad. Vamos a ver si puedo ahumbrar un poco más. Dejenme acercar un poco más. Dejenme mirar. Ok. Yo creo que ahí ya se ve mejor. Sí. Ok. Entonces vamos estirando. Entonces vamos estirando miren. Vamos a ponerle un poco de harina para que no se pegue su masa. Porque se pega menos. Y así es como esta harina se va acomodando. Así se ve ahí verdad. Ok. Entonces vamos a venir. Este ya ven que se está pegando. Entonces vamos a poner aquí así. Ponemos nuestro molde. Y ponemos aquí nuestra masa. Tienes cuidado que no se rompa porque pues ahí. Entonces se rompe pero no pasa nada menos. Entonces ustedes vienen y les tiran a modo de que su pizza se acomode. Su masa se vaya acomodando aquí a la charola. Miren. Y aquí ya ustedes la van acomodando. Y aquí. Este que está un poquito así como esto le vamos a poner un pedacito. Para que se acomode. Y entonces. Aquí vamos a. A cortarle el sobrante. Y así ustedes le van. Cortando el sobrante aquí. Sobre. Miren. Y aquí ya se le cortó el sobrante. Aquí ya bastante mejor lista nuestra pan de pizza. Entonces ustedes lo que van a hacer es. Picarle. Como me parece. Que pican así. A toda la pizza. Para esto es para que se coza muy bien amigos. Bien. Y que respire y se coza bien nuestra. Nuestra pizza no se infla. Así. Miren. Ok. Entonces ahora lo que van a hacer con su margarina un poco derretida. Yo la derretí un poquito porque esta es pura mantequilla. No es mantequilla sin sal. Esta. Entonces ustedes la van a ir poniendo así. Agregando aquí al. A la pizza. Miren. Así es como le van a agregar amigos a nuestra pizza. Y gracias por suscribirse a recetas con Verónica. A esto le pueden poner una. Una cucharadita. Dos cucharaditas de. De margarina derretida. Miren. Entonces así. Ya que esta así. Entonces ustedes. Van a encender su. Su horno. Y le van a dar unos. Dos minutos ahí. Para que. Pueda este. Ya. Coserse un poco la masa. Continuamos amigos. Ok amigos. Entonces ya. Lo saque del horno. Miren. Así les tiene que quedar. Que nada más. Aquí yo tengo mi salsita. Miren. No tiene que ser mucha. Tiene que ser poquita. Para que salga. Sabrosa nuestra pizza. Yo se la voy a regar a. A toda la pizza. Y así es. Como cinco minutos. La tienen que. Poner a que. La pizza nada más. Agarre un. Un cuerpecito. Que no se. De que no se cosa de una vez. Sino nada más. Para que salga doradita amigos. Miren. Así es como. Lo van a. Hacer ustedes a su. Pizza. Esta salsita es. Directamente yo la preparé. Para la pizza. Y. Sabe muy. Y así tiene que ser nada más. Un poquito amigos. No tanto porque sale muy. Muy húmeda la pizza. Miren. Es nada más una cucharadita. Tiene que ser. Y. Ahorita así le vamos a. Poner todo. Agregar todos los ingredientes. Yo le voy a poner primero el queso. Miren. Le agregamos. Yo le voy a poner bastante queso. Porque así es como a mí me gusta. Con mucho queso. Yo voy a meter esta tapadera de acá. Y. 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 Y aquí le agregamos este queso. Que este queso así es. A ver. Y haciendo de esa. Forma. Y entonces aquí ya. Le vamos a ir agregando. Este queso. Ok. Entonces ahora ya le vamos. A agregar. Nuestro peperoni. Ustedes la pueden hacer. De lo que quieran amigos. Y aquí le vamos a ir agregando. Nuestro peperoni. Y se lo vamos a poner todo. Le voy a poner todo el peperoni. Que tengo. A mí me gusta mucho con esto amigos. Y con bastante queso. Miren. Así que yo le voy a seguir poniendo. Agregando más. Aquí hay otro aquí. Ok. Le vamos a poner. De este. Mozzarella. Miren así. A mí me gusta así grandecita. Las rebanadas. Ustedes se lo pueden poner. Agregar picadito. Si quieren. Eso es como ustedes quieran amigos. Al gusto de la persona. La masa. Ahí la tengo en la. En mi receta. La masa de pizza. Ahí la van a encontrar. Cómo hacerla. La masa de pizza. Ustedes pueden ponerle bastante peperoni amigos. Yo le voy a poner también bastante. Porque me gusta. Que lleve mucho. Hagan la receta. Yo les digo que. Comenten también. Ayúdenme a que mi canal crezca amigos. Gracias por ser mis suscriptores. Gracias. De todo corazón. Se los agradezco. Que aprendan. Que aprendan de mi. Conocimiento. Y gracias. Bienvenidos sean todos. Esta es su casa. Cuando ustedes quieran. Pueden pasar a ver. Todas mis recetas amigos. Para que las hagan. Así miren. Así lo voy yo. Poniendo porque me gusta. Que tenga bastante. Antes de hacer frío. Que tenga bastante este. De todo esto amigos. Así que. Le vamos a poner un poquito de salchicha. Miren. Le damos un poquito de salchicha. No sé si les. Puse. Si les dije. Que tengo la salchicha. El peperoni. El este. Motadela. Queso. Puede ser quesillo. Queso de cebrada. Queso. Oaxaca. De todas las clases de queso. Puede ser a mi. Más que quiere que sea de cebrada. Ok. Aquí ya nos tenemos. Le voy a agregar este otro poquito de queso. Encimita. Miren. Ustedes así le ponen. Y se le agregan. Miren. Y. Le vamos. A agregar un poco. Unos pedacitos. De este queso amarillo. Que yo tengo acá. A ver. Este. Le da un pequeño toque. Lo vamos a poner así. Ustedes si quieren. Lo pueden hacer en. Picar con el. Cuchillo. Eso es al gusto. A mi así me gusta. Yo así lo voy a hacer. Para irse lo poniendo. Agregando a todo. Miren. Y. Le vamos a poner nada más uno. Vamos a agregarle nuestro. Jalapeño. Que a mi siempre me gusta ponerle jalapeño. Porque le da un toque. Muy rico. A nuestra pizza. Al que no quiera ponerle. No le ponga. Pero le pueden poner también chile. Chile que no pique. Chile de pimiento. Chile morrón. Bueno. Como le llamen en sus países. Yo no sé. Como le llaman en sus países. Pero. Así es como le pueden. Poner. Yo le voy a poner. Otro poquito de queso. Ok. Amigos. Vamos a meter ya nuestra pizza. Le pusimos. El jalapeño. Ustedes ya se dieron cuenta. Entonces lo vamos a meter al horno. Ahorita les digo en cuanto. Miren amigos. Así es como nos ha quedado nuestra pizza. Muy deliciosa. Sabrosa. Vamos a esperar. Que se enfríe un poco. Miren. Está. Súper exquisita amigos. Ok amigos. Voy a partir un pedacito. Miren. Y ahorita la vamos a. A probar amigos. A ver como. Como nos quedó esta pizza. Ahí. Vamos a. Partirla. Ok amigos. Gracias por ver mis recetas. Aquí ya tengo ya mi pizza. Miren. Ya la partimos. Ahorita yo me voy a. Comer un pedacito. Miren. Esto está amigos. Súper. Delicioso amigos. A mí me gusta así este. La voy a partir. Porque. Yo tengo un chillo. No me gusta entera. Entonces. La voy a partir. Y para podérmela comer. Miren. Miren. Esto está delicioso. Están. Están. Doradita. Miren. D saltos. ¿Qué es esto? Es que está. Si ustedes supieran Súper Que no pueden ni hablar Deliciosa Tostadita, gracias amigos Por Suscribirse a mi canal Le dame un pedacito, miren Está súper deliciosa Doradita, está de aquí Tostadita amigos, tronche No sé, no la puedo despegar tanto Pero Está súper sabrosa amigos Gracias por suscribirse A mi canal, recetas con Verónica Hagan la receta Está muy sabrosa amigos Traten de dorarla en el horno Por unos 5 a 6 minutos Que es el puro El puro panito Y luego le ponen poquita salsa Y ponganle un poquito de jamón A mi me gusta mucho Entonces Le falta un poquito más de dorado amigos Pero está bien doradita Como a mi me gusta Me gusta más doradita Pero no pasa nada amigos Gracias Por Hacer mis recetas Gracias por compartir Ayúdenme a que crezca mi canal Activen la campanita Para recibir más mensajes Compartan con sus amigos Sus familiares Gracias Un saludo Un beso a todos Gracias por Ser mis suscriptores Que Dios les bendiga Cuídense mucho Y hagan la receta amigos Gracias Hasta pronto Bye Bye